Las mujeres no están descalificadas para acceder a la jerarquía de la Iglesia Católica, aunque eso no quiere decir que sea probable que puedan hacerlo, afirmó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias. La jerarquía no es un cargo, es la responsabilidad de la persona al asumirlo, y tampoco es un tema de las mujeres, es un tema del origen de la Iglesia Católica. No es el tema de las mujeres, es el tema del origen de la Iglesia, es el tema de cómo se constituyó la Iglesia en su origen. Cristo eligió varones para ser los apóstoles. A las mujeres las hizo participar directamente, pero ninguna mujer hubo en su colegio de apóstoles. Es el principio básico por donde no se ve tan posible. En rueda de prensa, el también vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, insistió en que no es dependiendo de un cargo donde está la dignidad, la valoración y el aprecio de la mujer, reconociendo todo lo que la aporta dentro de la Iglesia. Ahora, la jerarquía no es solamente el hecho de tener el cargo, es la participación y la corresponsabilidad. Hoy la Iglesia está promoviendo la sinodalidad, que es el diálogo de participación, donde todos estamos invitados a caminar juntos. El Papa Francisco nos acaba de anunciar que el tema del próximo sínodo es este tema, la sinodalidad. Y la sinodalidad es este caminar juntos en la igualdad, en su momento, sin que podamos prever que pudieran participar como parte de la jerarquía o ser ordenadas sacerdotisas las mujeres. Hay que seguir impulsando esta parte de la dignificación, de la valoración, de la participación. Y de que la mujer tenga un lugar privilegiado en la Iglesia, pienso que se da de muchas formas, sin que podamos hablar que haya sacerdotisas. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.